La situación de Renato Ibarra continúa siendo una incógnita en América. Pese a que el ecuatoriano se presentó en las instalaciones de Coapa al igual que sus compañeros, Ibarra no entrenó con el equipo, así lo confirmó el técnico Miguel Herrera para W Radio. La directiva no ha tomado una decisión con el caso de Renato Ibarra y yo estoy atento con lo que me digan, hoy es falso de que entrenara con nosotros es una mentira que haya entrado por otra puerta. Por el momento la prioridad para la directiva Azul Crema es acomodar al ecuatoriano en otro equipo, tras el problema personal y legal que enfrenta, pero lamentablemente no ha tenido una oferta formal. Lo cierto es que Renato Ibarra aún tiene contrato con América hasta 2023, por lo que en caso de no encontrar equipo será decisión de la directiva comunicarle a Miguel Herrera si podrá contar con él.